¡Suscríbete al canal! 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 quiere ahí está ahí vamos con el primer pancake amigos así va yendo nuestro panqueca amigos hasta acá vemos yo lo voy haciendo así porque mi sartén es pequeñita y por aquí miren voy haciendo la avena la avena está bien amigos tiene fibra no se encuentra de otra avena entonces lo que voy a hacer es que lleva bien esto y luego le voy a licuar y vamos a voltear este panqueque qué pasa me están haciendo guardia amigos ellos con el panqueque le falta en las burbujitas le van a hacer unas burbujitas por arriba y quiere decir que ya está el fuego no tan alto amigos porque si no se te van a quemar y que íbamos viendo no veía se hace mucho más fácil poder voltearlo nada les decía que está esta vena lo voy a licuar para que las manzanas pues queden ahí y también para que la avena no sea tan gruesa si no es se siente un poquito pues feo al tomarla la molesta en las avenas con fibra lo que voy a hacer es este que lo voy a licuar ya sería bien entonces vamos a voltear este panque la primera puede que no les salgan bien pero ya luego ustedes amigos van a ir aprendiendo miren el primero no sé por qué siempre me sale así y luego del resto ya me van a salir diferentes amigos miren les quería mostrar cómo se están echando el panque ha subido así de volumen así que miren pues así sale para que salgan con cosito así que así vamos a ir poniendo todos nuestros pancakes miren ya está perfecto está perfecto este panque que lo vamos a sacar y lo vamos a ir poniendo en un platito miren así va quedando el panqueque así que bueno voy a freír todos estos freírnos voy a ir haciendo todos los pancakes ya se los muestro cómo terminó amigos ya tenemos los pancakes listos aquí listos para comer para ser devorados le hemos puesto plátanos nada más porque las fresas la verdad que también de salida no tienen sabor están buenas solamente para hacer un batido así que pues es lo que estamos haciendo miren así quedaron esponjocitos para ella también se está comiendo el de ella con plátanos y leche situar ese comió el plátano primerito así que bueno lo que apuesta ahora es manjar manjar va a querer con manjar y ahora también quiere manjar ya está madre ajá ya bueno y batuana con su pancake le gusta ponerle manjar en este manjar lo tengo y como oro o sea que gota gota para que no sea gota entonces lo que vamos a desayunar amigos y que buen provecho para todos ustedes si están desayunando amigos amigos chao así es todo señor amigos buen provecho amigos bye bye madre bye diles ay que rico el manjar mmm primera vez creo que están probando manjar o la segunda me acuerdo pero bueno así que buen provecho amigos a fieto son amigos miren las aranitas están jugando aquí si están jugando con plastilina amigos y va muy bien ahí juega juega esta sillita le queda un poco alta para lara miren amigos muy alta así que en la tiendita ha salido hoy día unas sillas más bajitas una silla es igual a estas han salido o sea igualitas pero muy alto la mesa es muy bajita y la silla es muy alta entonces yo creo que un taburet pequeñito estaría bueno para hablar así que yo creo que voy a comprar de esos porque si no amigos muy alto está como que muy incómodo se puede caer o lo que sea bueno ahí van jugando las hermanitas toda también está jugando aquí con sus barbies así que bueno que se distraen así que les he quitado la tablet para que no estén jugando con eso con eso en el internet tanto entonces más que se ven teléfonos y así si también va a hacer tareas de todas las cosas bueno ahí va jugando amigos y la hora también miren que va a hacer lara qué estás haciendo madre ok jaja jaja jajaja jaja 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 con esto mira tu tienes que hacer con esto jaja Muy bien, madre Ahí va jugando, amigos En lo que yo me voy a poner a limpiar Yo estoy limpiando, amigos Este... He pasado aspiradora y voy a desinfectar La casa, tengo que trapear todo Y luego lo que me voy a poner a hacer Es mi ejercicio Ayer hice piernas y brazos y la verdad que Brazos no me duele tanto, lo que duele son las piernas No me puedo agachar Entonces digo, voy a hacer un poquito más para no salirme de la rutina Y si me duele mucho las piernas Lo dejo para mañana, así que bueno, es lo que voy a estar haciendo Y nada más Pues ya al rato o en la noche Cuando el turco venga de trabajo Le voy a decir que pase por la tienda si es que llega a alcanzar Para que me busque esos tabures Que compre dos Amigos Ya estoy preparando la cena por aquí Va a ser hoy día a día De lentejas, arroz y lentejas Arroz turco y lentejas, no sé, lo siento por el turco Porque él, no, que todos los días Me da lentejas, porque todos los días Estaba cocinando, bueno, todos los días no Todos los lunes estaba haciendo lunes de lentejas O sea, como que se cansó el hombre Y dijo, todos los días me da de comer lentejas Y ha comido, no sabes cocinar otra cosa Entonces dejé que cocinar por un tiempito Las lentejas y ahora de nuevo Puedo con fuerza Me gusta arroz con lentejas Yo le pondría un pescadito frito Pero no hay Entonces lo que voy a cocinar es Estoy haciendo ahorita, miren El arroz turco Ya tengo las lentejas aquí cocidas Aquí estoy haciendo un poquito de coliflor Estoy cociendo un poquito de coliflor Porque voy a hacer una coliflor arrebozada Con el arroz y las lentejitas Como una tortilla, algo así Porque en Perú lo comemos así ¿No? Entonces es lo que va a haber de cena Y también voy a poner ensalada Voy a poner pepino sin curtillo Si es que hubiese Voy a ver todavía, no me acuerdo si hay o no Y la receta del arroz turco es muy fácil Inténtenle sus cartas, es bien rico Usted le puede poner menos mantequilla ¿No? Obviamente Porque yo sé que ustedes Se asombran de tanta mantequilla que le ponemos Pero ustedes le pueden poner mantequilla Pues la cantidad que ustedes quieran Pero también es el Es como que lo que le da el gusto al arroz Si no tiene mantequilla Es como que no va a ser un arroz turco, ¿no? Entonces lo que me voy a poner a hacer, amigos Es eso Entonces mientras va cocinando ahí Les quiero enseñar aquí Miren a Lara Miren a Lara Bañándose en fideos Le di una sopita Con fideos Fideos, moríes Claro, moríes, fideos Sí, con fideitos Y pues se lo ha comido Ahorita recién que se ha suciado un poquito Pero eso no es nada para lo que normalmente se ensucia Así que pues ha comido Tenía hambre Todavía también tomó su sopa Y ahora Pues ya me toca la cena El turco ya está llegando Bueno, ni están llegando Pero ya Él siempre me llama cuando sale el trabajo Que ya está en el metro Así que Ya no debe demorar en llegar Está saliendo temprano estos días Me alegra mucho por eso Que esté saliendo temprano Porque así puede descansar un poquito más Pero su trabajo también es pesado Amigos Es bien pesado Entonces este Pues Ya que esté un poquito más aquí Le vamos a llamar a mi suegra también Para seguir preguntando ¿Cómo están? Por aquí les voy a contar Porque en la noche voy a hacer un en vivo Contándoles más o menos Cómo está la situación Aunque amigos Ya no voy a hablar de Lo que es esto del virus Como les dije ayer en el en vivo Ya no voy a tocar ese tema Pero como lo de mi suegra sí Se los quiero tocar un poquito Porque amigos YouTube está desmonetizando los videos Que pues hablen o toquen Aunque digan La palabra Pues Aunque lo manejen con otras palabras Como que he seleccionado palabras Y pues este mes No me van a pagar Porque Pues todo este En mis videos he estado Como que hablando del mismo tema Entonces digo ¿De qué vale que estoy trabajando? Y no me van a pagar Entonces lo que voy a hacer Amigos Es ya no tocar el tema Vamos a hablar de otras cosas Y así también No me enfermo de paso No me había dado cuenta Entonces en estos días Estaba revisando mis videos Y pues sí Eso es lo que está pasando Amigos Estoy ya terminando De hacer la cena Y el truco Ha traído algunas cositas Que se los quiero mostrar Miren Primero Les voy a enseñar Las colícolas Que estoy haciendo Ya va saliendo aquí un poquito Y pues aquí también tengo otras Las colícolas que estoy haciendo Nos gusta que estén bien doraditas No nos gusta que estén Blancas Así que bueno Es lo que estoy haciendo También ya tenemos Las lentejas por ahí El arroz Entonces a estos Las voy a voltear Antes de irme A enseñarles Lo que el truco Ha traído Las voy a dejar por aquí Para que me vaya acompañando Por aquí Las voy a voltear Para que no se me quemen Amigos Porque una cosa Está dorado Y otra cosa Está quemado Tenía un poquito De colifo Por eso Que lo quise Terminar En esta preparación Y de una vez Bueno Lo que se van a estar haciendo Estas Les voy a enseñar Lo que ha traído El truco Miren Mi esposo Me ha traído Alcachofas Es la temporada De alcachofas Amigos Miren Ha traído Cuatro alcachofas Todos Cuatro alcachofas Bien grandes Miren Y cuánto hay tronquitos Porque los tronquitos También se pelan Y se pone En la preparación De la comida Miren Qué bonitas Están bien grandes Y frescas Así que bueno En estos días Vamos a tener que cocinar Alcachofas Y ha pasado por la tienda También ha traído pan Miren Él trae pan Yo le dije que había pan Pero igual ha traído pan Y hoy día Toda Ana me dice Mamá Quiero comer golosinas Este turco Le ha traído papitas Miren aquí Papitas Unas papitas Que es la marca Amigos Miren Unas papas También ha traído postre Por el turco Me llama Para preguntarle ¿Qué postre quieres? Este es su panglé Que es como Chocolate bitter Así como una Un así Bien cremosito Y yo le dije Que yo no quiero Porque yo No quiero Como dice Estoy cuidándome ¿No? Pero igual ha traído uno Miren Él sabe que me gusta Este O sea que no me ha escuchado También ha traído otros Más Bueno Ha traído muchas Muchas cositas Ha traído para picar También ha traído este Miren Esto es de la marca Amigo Caju Yevice Esto miren También frutos secos Aquí Estos son Estos son unos maíz Bolitas de maíz Unos de maní Bueno Toda esa marca Que se llama Amigo Chocolate Bueno Toda esa bolsa Es puro Puro este Cosa saludable Para ellos A ellos les encanta Se mueren por eso Yo no Y bueno Ya están estas Esto nosotros le llamamos Amigos Tortillas de coliflores Pero Tortillas le llamamos A esto Yo sé que ustedes Le llaman tortitas O ustedes le pueden llamar Como otro nombre Que le llaman Tienen otros nombres Yo sé que en México Tortitas O tortillas Es pues las tortillas De harina O las de maíz Nosotros le llamamos A esas tortillas Entonces Me voy a poner A retirarlas Y ponerla Amigos Entre conversación Y conversación Nos habíamos olvidado Mostrarles nuestra cena Pero ya miren Llevaba todo Ya está todo picoteado Nos habíamos olvidado Mostrarles nuestra cena Pero bueno Son la coliflor Ensalada Arroz Mentejas Ahora miren Tienen su platito Mmm Que rico Así que Buen provecho amigos Amigos miren Ya cenamos todo Y miren Miren lo que va a empezar Miren Como le dicen los trucos Queife Va a disfrutar Miren Solita Se ha preparado Todas sus chivas Yo dije Va a comprar Para las niñas Sus golosinas Miren lo que tiene Zanahorias Estas son zanahorias Mandarinas Plátano Caju 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 Pero son como Unas orejas Una causa Su vaso De Bueno Su copa de vino Estas son unas papitas Ayer mami Pica o no Mamá Mira a mi Está rico Esto está rico Mira Si le pusiéramos picante Mira Mira La conejita Hola Diles Hola Así que nada amigos Yo también voy a traer Mi copita de vino Y me voy a sentar Con el truco Aunque no me ha invitado Dame Aunque no vaya mal Le digo Así que No nos ha invitado Si Estamos mirando Amigos Estoy por aquí Otra vez Estuvimos en la sala Tomando postre Y este Me he venido Al rato A acostar Aquí a la cama Porque la verdad Que estoy bien cansada Y estoy con un dolor De cabeza Que no se imaginan Me ha dado mucho dolor De cabeza Ya tomé una pastilla Para ver si se me pasa Y Y dije Bueno Ya me voy a venir A despedir del vlog Porque ya no vamos A hacer nada más El truco Está viendo televisión Las noticias Ya saben Y las niñas A mi ya las voy a poner A dormir en un ratito Hoy es temprano Me quiero ir a dormir temprano Por eso es que me voy a despedir Ya de este vlog Ay me voy a levantar un poco Me voy a despedir De este vlog amigos Esperando que todos ustedes Hayan tenido un bonito día Otro día más de encierro Pero no importa Nosotros le ponemos Todas las ganas Para salir de todo esto Juntos Y Y les voy a estar compartiendo Amigos por mis redes sociales Algunos videos Así que Que sean chistosos Graciosos Que les pueda sacar Una sonrisa Que los pueda distraer En estos momentos Así que estamos De pues De angustia Con mucha Preocupación Pues unos videos Así que nos dejan Un poco de risa O que nos hagan Sacar Alguna sonrisita Pues es muy bien Es muy bienvenido A mi por lo menos Me encantan Yo siempre ando viendo Sus videos Que son así graciosos Que les vamos viendo El lado gracioso De la situación Y nada Me voy a despedir Amigos No se olviden De seguirme En mis redes sociales De verme En Facebook Y Instagram Yo encuentro Como Perú Viviendo en Turquía Todos los enlaces Siempre abajito En la cajita de descripción Suscríbanse Activen la campanita Y nos vemos mañana En otro próximo vlog Gurusurus